Secretaría de Hacienda definirá precio máximo de las gasolinas y el diésel en cada estado, previo a que comience la liberalización de los precios en 2017, para que se muevan conforme a los precios del mercado. Instituto Nacional Electoral inicia transición hacia la firma electrónica, anuncia su consejero presidente, Lorenzo Córdoba. Humberto Moreira tendría que dejar las filas del PRI si acepta buscar una candidatura a diputación local por el Partido Joven, advierten militantes del tricolor en Coahuila. Jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, pone en marcha cuatro trenes rehabilitados del sistema de transporte colectivo Metro. Continúan labores para identificar a las víctimas de la explosión en el mercado de San Pablito en Tultepec. Aún se reportan 12 personas desaparecidas. Informo para El Punto Crítico, Diego Rivero.